Y para descomprimir un poco volvemos al capítulo deportivo, abrimos nuevamente el capítulo de Lionel Andrés Messi de la selección argentina y de este furor que está generando en cada partido que se juega, no sólo aquí en la República Argentina, sino también en el mundo. Porque ayer en el Estadio Nacional, cuando el seleccionado argentino iba ganando 2 a 0, ya se estaba terminando el encuentro, la transmisión oficial tuvo que cambiar las cámaras de lugar para no mostrar este tipo de imágenes, que eran básicamente pequeños con camisetas de Argentina, con camisetas de Perú, ingresando a sacarse fotos con el mejor jugador del mundo. No uno, dos, tres, cuatro, cinco, en un momento ya eran entre cinco y seis hinchas, ahí los estamos viendo a todos. Pero nos vamos a quedar puntualmente con uno, que ya podríamos decir repudiable, polémico, accionar de este señor que estamos viendo, que es Pedro Gallese, el arquero de Perú, que lógicamente podía estar enojado porque Lionel Andrés Messi le convirtió dos goles, porque no, más allá de la buena actuación que tuvo, porque tuvo algunas atajadas importantes, no logró impedir que Messi le gane el partido y hizo esto. Vean ustedes, este pequeño que entra a sacarse una foto con Messi, lo es tacleado por el seguridad, y Pedro Gallese le saca el teléfono con el cual se iba a sacar una foto y lo revolea. O sea, inentendible la acción del arquero de Perú, que por el lado del enojo, podemos decir, bueno, estaba un poco enojado por el hecho de que sus hinchas, al igual que Moreno Martins, el jugador boliviano, el referente de la selección boliviana, no alienten tanto a Perú como sí lo alentaban a Argentina, que es lo que está pasando, que los hinchas de otras selecciones alienten al conjunto argentino por haber sido campeón del mundo, por tener al mejor jugador de la historia, y eso genera un poco de bronca en los propios jugadores de las otras selecciones. Y acá se materializó al punto extremo, ¿no? Pedro Gallese buscando agarrar a los hinchas que querían sacarse fotos con Messi, vean ustedes cómo está en posición, claro, en posición de a ver a quién agarro, a quién le saco el teléfono, totalmente enojado, totalmente fuera de lugar, lo que hace el arquero, que no hacen los otros compañeros suyos. Está bien que querían continuar el partido, eso se entiende, pero de ahí agarrar un teléfono y rebolearlo porque se iba a sacar una foto con Messi, ya parece que está un poco fuera de lugar. Vean ustedes con la hazaña, con la bronca que va, primero se lo saca, hace unos pasos, mira atrás a ver si lo está persiguiendo el dueño del celular, y después lo rebolea como si fuera una bocha, como si fuera, no sé, la verdad que bastante polémico y repudiable el accionario entonces de Pedro Gallese, que termina tirándole, mirá las edades los chicos que entraron, gente pequeña que si quiere sacar fotos con el mejor jugador del mundo, bueno, una situación extraña la que sucedió ayer entonces en el partido frente a Perú, extraña no que entren hinchas porque entran hinchas en todos los estadios a sacarse fotos con Messi, a estar cerca del mejor jugador del mundo, sí extraño lo que hizo este señor Pedro Gallese, que decidió interceptar a los hinchas que sacaban fotos con Messi y hasta incluso rebolear sus pertenencias.